Televisa presenta Como el viento, como el tiempo Pero tu ausencia a mí me desespera Si no te miro, yo respiro Como el agua que escapa entre mis dedos No te vayas, te lo vuelo Yo te quiero, tenerme en mis brazos Como vida, tu manero Oh, eh, oh, en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, eh, oh, en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón De bocas pulgas, ah, ah De bocas, de bocas pulgas, ah, ah, ah De bocas pulgas, ah, ah De bocas, de bocas pulgas ¡Suscríbete al canal!